hola chicos como estan? aqui estamos en un nuevo video en mi canal de youtube como sabian lo que son yo creo que antes yo creo que ahora mi cuenta de youtube aqui en estados unidos como ustedes sabian lo que son equipo de carloff duty espero que vean este video y lo que es roblox yo me voy a unir a las 12 y 40 cuando sea a las 12 y 40 yo voy a jugar con lo que tienen roblox osea 5 minutos y cada 5 minutos y cuando pase esos 5 minutos se va a acabar en el vivo vamos a comenzar con el en vivo me voy a sentar ok me voy a poner me voy a poner mis mis cosas bueno me voy a sentar aqui en mi silla de en mi silla de 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 en mi silla de de youtuber y aqui estamos aqui ehh bueno aqui estamos por todo chicos aqui estamos por todo lo que lo que me siguen jose me busquen a mi me busquen en mi cuenta de youtube jose yo creo o si les salen musica no importa a mi solamente van a subir videos bueno ok lo que tengo es lo que pasa vamos a comenzar a subir el video adiós